Empezó todo, pero Mauricio, ¿por qué no le cuentas algo de esta canción? Dile de dónde eres. Bueno, somos hermanos de Ecuador, somos hermanos de Ecuador. Él es de la parte de la costa, yo soy de la parte de la sierra, soy de Quito, él es de Guayaquil. Pues esta historia, esta canción es pues habla de la mamá, la historia de todos, ¿no? Que dejamos a nuestros seres queridos, a nuestros países, para ir en busca de nuestros sueños, a nuestras mejorías y pues tremenda letra la que escribió y nos llega a todos y nos identificamos con este tema, se ha oído mucho cuando ganó el concurso de Nación 7.1 y pues esperemos que llegue a la casa de todos ustedes y escuchen la letra que es lo más importante porque pues salió de aquí en el corazón. Gracias. Muchas gracias Mauricio. Que bueno, aprovecho porque si no tengo mala memoria, ¿eh? Quiero que le den un gran aplauso a Willy, aquí, que él les ha sido mi baterista, gran amigo, percusión esta noche al Estado, del primer día conmigo. Son muchos años de amistad y muchos años en la música. Y también a Mauricio, que pues ya lo vieron, ¿no? Tremendo talento para Mauricio aquí de Ecuador también. Pasamos con esta canción lejos de ti. Gracias. 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 Gracias.